Bien, ya lo escuchó, hay que consultar al médico y qué mejor persona que la licenciada Anitza Barrera, ella es farmacéutica, para explicarnos un poco cuáles pueden ser todos esos peligros a los que nos exponemos automedicándonos con un antibiótico. Bienvenida licenciada, qué gusto me va a tenerla aquí. Gracias, igualmente gracias por estar a la hora, por esta nueva invitación. Mi amor, pregunta técnica. Es cierto que no nos debemos automedicar, pero ¿cómo logran automedicarse con un antibiótico si el antibiótico requiere de receta para poderlo comprar? Bueno, requiere de receta en nuestro país desde el 1999 para acá, que se crea el fundamento legal. Y de hecho, el motivo que se tuvo para crear este fundamento legal fue el uso indiscriminado del antibiótico. Como no había una ley que obligara en nuestro país específicamente a que las personas presentaran receta para conseguir un antibiótico, la gente iba a las farmacias y por más que se orientara en aquellos tiempos, o si la persona insistía mucho o se hacía de un difícil manejo, lograban a veces llevarse los antibióticos. Ajá. Y esto, porque sentían que si yo lo voy a comprar tengo el derecho, pero eso es una falta de orientación. Ok. Entonces, ¿eso qué ocurre? Produjo, cuando la gente iba a las consultas y el médico, hay diferentes, como indicó el BTR, hay diferentes antibióticos y por ende dentro de cada familia, cuando uno va a escoger un antibiótico, cuando el médico hace el diagnóstico, se hace una prueba que es el antibiograma, que determina cuál de los antibióticos se debe usar una vez detectada la bacteria. Ajá. Entonces, hay primeras líneas, segundas líneas y terceras líneas. Entonces, la gente por lo general compraba un producto y cuando el médico iba en el orden que tiene que mandar una terapia, resulta que la persona no le trabajaba el antibiótico. Entonces, entre tantas otras causas, esto empezó a llamar la atención. ¿Y qué significa? Esto fue un inicio de resistencia, de resistencia a los tratamientos con antibióticos. Claro, a ver, para que lo expliquemos quizás un poquito más en español, el antibiótico no funciona por ser antibiótico per se para cualquier enfermedad, y de hecho no es para enfermedad, es para un tratamiento de bacterias. Entonces, dependiendo de la bacteria, es así que se va a enviar o a recetar ese antibiótico. O sea, no cualquier antibiótico aplica a cualquier bacteria. No, 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 no. Algo bien importante es que los antibióticos trabajan o atacan bacterias. Ajá. No atacan virus, no atacan hongos. Esto es importante porque si yo me resfrio, lo que produce el resfriado no es una bacteria, sino un virus que se conoce como el rinovirus. Ajá. Entonces, el antibiótico no tiene nada que hacer allí. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Se manda antibiótico cuando este resfriado mutó y creó alguna infección en la garganta, en los pulmones o algo por el estilo. Correcto. Cuando hay una complicación. Cuando hay una complicación, entonces es que se receta el antibiótico. Ajá. Que el médico vea que, o sea, logra determinar que hay una infección producida por bacteria. O sea, una complicación que genera una infección producida por bacteria. Él dice, tengo una infección por bacteria, vamos a ver cuál es el antibiótico. Se mandan pruebas. A veces la práctica clínica es tan profunda de parte del galeno que de repente él puede basarse en otras pruebas o también en otros fundamentos por experiencia y puede determinar incluso qué tipo de infección, de qué tipo de infección es y sabe entonces qué es lo que tiene que mandar. Exactamente, el antibiótico que necesita esa bacteria. Ahora, licenciada, ¿cuál es la diferencia entre un antibiótico y un medicamento normal que puede ser tan peligroso autorrecetarse? La gran diferencia está que un antibiótico tiene lo que se conoce como un espectro de acción. ¿Qué significa eso? Un espectro de acción. Ajá. ¿Qué significa? Un poder para destruir o paralizar porque también una bacteria. O sea, destruirla, paralizarla o eliminarla. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si utilizamos antibióticos, cuando no los requerimos, este antibiótico llega y entonces lo que hace es que si no encuentra bacteria, él no va a seleccionar. Entonces, vamos a comprometer nuestros niveles, vamos a comprometer nuestro sistema inmunológico y se puede complicar. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo utilizamos indiscriminadamente, como ya dijimos, hay antibióticos que son específicos para grupos de bacterias. Si yo tengo una bacteria de un grupo y, ay, pero me fui, como sea, conseguiste el antibiótico y resulta que el antibiótico que te quedas tomando. O me sobró de la vez pasada que no me lo tomé y me cambiaron. O la vecina me dijo que eso no se hace. Porque tú no sabes qué infección o qué tipo de bacteria tuvo la vecina y qué tipo de... Si tú lo que tienes es bacteria o virus. Exacto. Entonces, esto lo que genera es que la bacteria desarrolla un mecanismo de protección que va... O sea, logra estudiar el antibiótico y se vuelve resistente, o sea, más fuerte que el antibiótico. Entonces, el antibiótico no logra su objetivo, que es la eliminación de la bacteria. La bacteria, entonces, está, como dice uno, reído de la vida. Ah, entonces, al final lo que causamos es que no solo no se muera la bacteria, sino que la reforzamos, la hacemos más fuerte y encima ese antibiótico para la próxima, si lo llevo a necesitar para otra enfermedad, ya ni siquiera me va a servir. Y entonces van a pasar al segundo nivel que en farmaco economía llamamos, que es mucho más caro, tu costo de atención va a ser más alto. Todo esto influye. Entonces, la segunda línea se pasa a la segunda línea que puede tener efectos secundarios más fuertes. Ah, puede haber efectos secundarios. Perdón, licenciada, tenemos ya las líneas telefónicas abiertas. 3-6-6-0-8-19 y 3-6-6-0-8-0-7 para sus llamadas y consultas para la licenciada Danitza Barrero. Y estamos conversando específicamente sobre el uso de los antibióticos, el buen y el mal uso de los antibióticos. Seguimos. Sí, esto, bueno, lo importante de todo esto. Hablábamos de las consecuencias que pueden tener. Sí, las consecuencias que se pueden tener por el mal uso de un antibiótico es que puede desarrollar o volverte resistente o la bacteria o tu mismo cuerpo volverte resistente a la actividad del antibiótico. Entonces, cuando lo requieras, no te va a funcionar, primero que todo. Segundo, hay muchos, otro, otro, otro punto importante es que no sabes si tú eres alérgico o no a un antibiótico. Entonces, te pones en riesgo. Porque hay muchas personas que son, como todos conocemos comúnmente, hay personas que son alérgicas a la penicilina, por ejemplo. Y, ay, nunca has tomado un antibiótico, ah, es el resfriado. El primer error porque agarras y la consigues de alguna manera. Y si eres alérgico a la penicilina, vas a tener una reacción alérgica fuerte que puede comprometer tu vida en muchos casos. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo de la resistencia, lo del riesgo de tener una reacción alérgica. Y también es importante tener en cuenta que cuando uno toma un antibiótico, no es como cualquier medicamento. Porque los antibióticos tienen un periodo determinado de actividad y tienen un procedimiento en conjunto para tomarse. ¿Qué quiere decir? Si lo puedes tomar con comida, si no lo puedes tomar con comida, cuántos días lo tienes que tomar, con qué frecuencia lo debes de tomar. Eso es muy importante. Algo bien importante también está que cuando usted toma antibióticos de manera correcta, es importante tomar el antibiótico por los días que el médico lo recomiende. Esa es otra. El error más grande que se comete, porque los antibióticos, cuando Sir Fleming, que fue el que descubrió la penicilina, se consideró que era la cura maravillosa en aquel tiempo. Y hasta hoy en día es la cura, se sigue considerando la cura maravillosa en lo que es la población mundial. Tanto si casi tomas tu antibiótico y te vas a sentir mejor. Es el peor error. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto, si no tomas el antibiótico en el periodo que se te manda, puede generar resistencia también. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como el periodo de bienestar de un tratamiento con antibióticos. O sea, si el médico le dice a usted, tómese amoxicilina 500 mil gramos, un ejemplo. ¿Cinco días? Bueno, cada ocho horas por cinco días. Ajá. Que es uno de los ciclos más bajos que hay, ¿no? Y yo me quiero cortar las venas. Pero entonces empieza usted el primer día malo, 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 malo el primer día. Segundo día... Malo todavía. Malo todavía. Pero el tercer día usted se levanta y es que, oye, estoy mejor. Ay, esta cápsula fea ya, ni la voy a tomar. ¿Qué pasó con el cuarto y quinto día? Entonces, si no terminas el tratamiento, te vas a sentir bien en ese momento, sí. Pero el siguiente, no. El pasado, el día después, vas a sentir nuevamente como que, sí, te va a venir el malestar y a veces lo vas a sentir más fuerte. Y resulta... O sea, que va a echar para atrás, como diría muy buen para mí. Y entonces, aquí esto es muy delicado. Porque si tú, o sea, si tú haces esto, puedes desarrollar resistencia al antibiótico. Nunca debemos olvidar que las bacterias cambian, mutan. Por eso, ese es uno de los principios de resistencia. O sea, la bacteria muta. Ella activa su sistema de seguridad para protegerse de quien la quiere eliminar. Ajá. Entonces, ella va a mutar lo que ella tiene que mutar, a cambiar lo que tiene que cambiar para defenderse. Sin embargo, los antibióticos que tenemos en el mercado son los mismos. ¿No? Hay diferentes líneas, es cierto. Pero, asimismo, la bacteria logra encontrar la manera de defenderse y volverse fuerte contra el antibiótico. Entonces, no terminar un tratamiento es un riesgo de resistencia. Tomar un antibiótico sin la prescripción médica o sin la debida evaluación de un médico es otro riesgo también. Y el otro riesgo que mencionamos que era que puedes desarrollar alguna alergia y por tomarlo libremente. Porque hasta para eso también se verifica si la persona puede o no tener un nivel de reacción alérgica a un antibiótico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!